El equipo gestor de la ley de probidad pública dio a conocer el anteproyecto de ley a miembros de los tres órganos del Estado. A pesar que los organizadores dicen que invitaron a los presidentes de los tres órganos del Estado con anticipación, ninguno se hizo presente. La propuesta de ley se enfoca en cuatro ideas, creación de una dirección de probidad, la redefinición del contenido de la declaración jurada del patrimonio, los sujetos obligados y las infracciones y sanciones administrativas. De acuerdo con el equipo gestor, la ley que regula la probidad de los funcionarios públicos tiene 56 años de existir, por lo que piden a los diputados se apruebe la nueva ley para corregir los vacíos de esta. Informó para la prensa gráfica.com, Cristian Meléndez.